Recibimos a nuestro párroco, el Padre Sergio, lo hacemos de pie y cantando junto al coro. Por el camino, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Comenzamos hoy día el mes de María, es un tiempo muy lindo. Nos acercamos más a la Santísima Virgen para que nos lleve a Jesús, para que nos enseñe el camino de su Hijo a quien queremos seguir. Así que, con ese espíritu, dando la bienvenida a cada uno de ustedes, a los jóvenes también de primer año de confirmación, sí, que nos acompañan. Vamos a comenzar con la oración inicial del mes. Oración inicial para todos los días del mes de María. Oh María, durante el bello mes que os está consagrado, todo resuena con vuestro nombre y alabanza. Vuestro santuario, vuestro santuario, vuestro santuario, vuestro santuario, vuestro santuario resplandece con nuevo brillo y nuestras manos os han elevado un trono de gracia y de amor, desde donde presidís nuestras fiestas y escucháis nuestras oraciones y votos. Para honraros, hemos esparcido frescas flores a vuestros pies y adornado vuestra frente con guirnaldas y coronas. Mas, oh María, no os dais por satisfechas con estos homenajes. Hay flores cuya frescura y lozanía jamás pasan y coronas que no se marchitan. Estas son las que vos esperáis de vuestros hijos, porque el más hermoso adorno de una madre es la piedad de sus hijos, y la más bella corona que pueden reponer a sus pies es la de sus virtudes. Sí, los libros que vos nos pedís son la inocencia de nuestros corazones. Nos esforzaremos, pues, durante el curso de este mes, consagrado a vuestra gloria, oh Virgen Santa, en conservar nuestras almas puras y sin manchas, y en separar de nuestros pensamientos, deseos y miradas aún la sombra misma del mal. La rosa cuyo brillo agrada a vuestros ojos es la caridad, el amor a Dios y a nuestros hermanos. Nos amaremos, pues, los unos a los otros, como hijos de una misma familia cuya madre es, viviendo todos en la dulzura de una concordia fraternal. En este mes bendito procuraremos cultivar en nuestros corazones la humildad, modesta flor que os está querida, y con vuestro auxilio llegaremos a ser puros, humildes, caritativos, pacientes y esperanzados. Oh María, hacer producir en el fondo de nuestros corazones todas estas amables virtudes, que ellas broten, florecen y den al fin fruto de gracia, para poder ser algún día dignos hijos de la más santa y de la mejor de las madres. Amén. Preparamos nuestro corazón con esta oración, con el canto del perdón. Hermanas y hermanos, frente a Jesús y a la Virgen María, reconozcamos nuestros errores y pidamos el perdón por nuestras faltas. Perdón, Señor, perdón, Señor, piedad de mí. Perdón, Señor, perdón, Señor, Perdón, Señor, piedad de mí. ¿De qué, Señor, piedad de mí? ¿De qué, Señor, piedad de mí? de que el Señor piedra en mí. Perdón, Señor, perdón, Señor, Piedad de mí, perdón, Señor, Perdón, Señor, Piedad de mí. Dios, Padre bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que por la intercesión de la Santísima Virgen María nos ha librado de la tristeza de este mundo, danos la alegría, la esperanza, la fe y la caridad para seguir tu camino cada día. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la amabilidad de tomar asiento. Preparamos nuestro corazón para recibir en él la palabra de Dios. En la primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma, en ella nos dice que el amor es la plenitud de la ley de Dios. Escuchemos. Hermanos, que la única deuda con los demás sea la del amor mutuo. El que ama al prójimo ya cumplió toda ley, porque los mandamientos no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro se resumen en éste. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por lo tanto, el amor es la plenitud de la ley. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. En el Salmo 111, escucharemos lo que el salmista nos invita a ser. Simplemente, ser cada día mejores. Mejores personas. Mejores hermanos. Cantamos junto al coro la siguiente antífona. Feliz el hombre que teme al Señor y se complace en sus mandamientos. Su descendencia será fuerte en la tierra. La prosperidad de los justos es bendecida. Para los buenos brilla una luz en las tinieblas. Es el bondadoso, el compasivo y el justo. Dichoso el que se compadece y da prestado, y administra sus negocios con rectitud. Él da abundantemente a los pobres. Su generosidad permanecerá para siempre y alzará su frente con dignidad. Feliz el hombre que teme al Señor. Feliz el que se compadece y da prestado. Feliz el que se compadece y da prestado. En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, nos narra el momento en que María está en oración. Cuando llega el ángel Gabriel y viene a traerle el anuncio a Nazaret. Aclamamos todos juntos el Evangelio, lo hacemos de pie y cantando junto al coro. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. peñe, aleluya, aleluya, aleluya. A una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José de la familia de David. La Virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba, ¿Qué significaría tal saludo? Pero el ángel le dijo, No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. María entonces dijo al ángel, ¿Cómo puede ser eso si yo soy virgen? Contestó el ángel. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo. Quien nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel está esperando un hijo en su vejez. Y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios nada es imposible. Dijo María, yo soy la servidora del Señor. Hágase en mí tal como has dicho. Después la dejó el ángel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor hizo en mí maravillas. Santo es mi Dios. El Señor hizo en mí maravillas. Santo es mi Dios. Tome el asiento, por favor. Durante el año litúrgico, es decir, durante el calendario que tenemos nosotros en la iglesia para ir celebrando los misterios de nuestra fe, y en los distintos momentos del año, como el tiempo de cuaresma, por ejemplo, que terminamos con la Semana Santa. Después vienen tiempos especiales, de santos, al fin de año el tiempo de Adviento, que nos prepara para la Navidad, para el nacimiento del Señor. En este tiempo, previo al Adviento, o junto, casi con Adviento, porque comenzamos el 3 de diciembre, el tiempo de Adviento que nos prepara para la Navidad, tenemos un mes dedicado a la Santísima Virgen, el mes de María. Esta fiesta es propia de esta parte del mundo, de Chile. Yo no sé sobre otros países, pero en Europa no se conoce mucho, ¿no? No le dedican un mes a María, así como nosotros. Somos nosotros los que hace muchos años, yo no sé de cuántos años, la iglesia en Chile invita a sus fieles a celebrar un mes a la Santísima Virgen, a nuestra Madre, la Madre de Jesús, como se nos narra en este Evangelio de San Lucas. El ángel Gabriel fue enviada, fue enviada a una Virgen llamada María de Nazaret, y le dijo que iba a ser Madre de Jesús. Dios, alégrate, llena de gracia, ¿verdad? El Señor está contigo. En nuestra iglesia tenemos muchas cosas bonitas. No solo tenemos un padre, sino que también tenemos una madre, la Virgen. Y este mes, ojalá que sea un tiempo donde podamos venir al mes de María a descansar en los brazos de la Virgen, por decirlo así, ¿verdad? Una buena madre cumple ese gran rol muchas veces en la casa con sus hijos. Consuelan a sus hijos. La Virgen lo primero que quiere hacer con nosotros es consolarnos. Y sabemos que cada uno de nosotros tiene muchas veces sus dificultades, sus problemas. Y es lo primero que tenemos que hacer, por tanto, es venir a estar con nuestra Madre. A contarles lo que somos, lo que tenemos, lo que nos pasa. Nuestras alegrías y nuestras tristezas. Nuestras esperanzas. Las cosas que queremos hacer en la vida, nuestros proyectos. Venir a contarles de la familia que tenemos, de las dificultades también en ella. Contarles de los amigos, de las amistades. Traer a nuestra oración a nuestros enfermos. Rezar por ellos, por nuestros queridos difuntos, por nuestros vecinos, por la persona que pidió que rezáramos por ellos. Todo lo traemos y le contamos a la Virgen. Y le presentamos nuestra vida para que ella nos consuele. Ella nos anime. Ella nos dé esa alegría que el ángel le dijo a ella. Alégrate, llena de gracia. Y la Virgen lo primero que nos dice a nosotros es eso. Alégrense. Yo estoy con ustedes. Yo camino con ustedes como una buena madre. Los tomo de la mano. A veces los llevo en brazos cuando están cansados. Así es María con nosotros. Por eso ojalá que este mes sea un regaloneo. No nos pongamos tanta expectativa de ir, de repente uno echa a perder como el momento, porque viene y a lo mejor es bueno rezar, sí, le dice muchas cosas. No, pocas cosas, pero venir a regalonear con la Virgen. Porque necesitamos, en nuestro caminar, necesitamos que nos regaloneen también. Y la Virgen nos mira con cariño, como buena madre, y comprende lo que somos, lo que tenemos, lo que nos pasa. Y como buena madre, como digo, nos recibe en su vida, nos abraza y nos consuela. El mes de María, entonces, podría ser muy bonito si tenemos esa disposición del corazón. Lo demás, el Señor lo hará. Ella nos dice, nos lleva donde su hijo Jesús. A ella la veneramos, a Jesús le adoramos. Ella nos llevará a Jesús. Pero descansemos en ella, que ella nos consuele, insisto, que nos haga cariño, que nos anime. Y necesitamos eso, sobre todo al fin de año, cuando estamos quizás también un poquito cansados. Necesitamos de alguien que esté ahí, como la Virgen, y ojalá que aprovechemos este mes. Y cuando escuchemos el llamado del Señor, estemos atentos y atentas, porque la Virgen siempre va a estar ahí, si estamos con ella, va a estar ahí diciéndonos, ahí está Jesús, ahí está hablando Jesús, acérquense a Jesús o a mi hijo, ¿verdad? Qué bonito es tener no solo un padre, sino una madre como la Virgen, en nuestra fe, en nuestra iglesia. Creo que uno de los tesoros más grandes que tenemos, por supuesto, después de Jesús, ahí está la Virgen. Hagan todo lo que Él les diga, nos dice. He aquí la esclava del Señor, he aquí la servidora del Señor. Alégrate, Virgen María le dice al ángel, ojalá y también nosotros al venir al mes de María, alegremos el corazón que harta falta nos hace, ¿verdad? También, muchas veces. Mes de María, aquí está la Virgen con nosotros y nosotros queremos estar con ella. Qué bueno que estemos aquí todos los días, Dios mediante a las 20 horas, rezaremos el mes. Este mes, yo también me he comprometido las veces que yo pueda, cuando no tenga que ir al campo a algunas confesiones, voy a estar celebrando la misa aquí con ustedes, ¿verdad? Así que también porque necesitamos acercarnos a la Virgen. Ahí está, aprovechemos nuestra Madre. María, tú eres mi Madre. María, tú eres mi amor. María, Madre mía, yo te doy mi corazón. María, Madre mía, yo te doy mi corazón. Nos ponemos de pie un momento. Vamos a hacer algunas oraciones, teniendo presente a nuestros hermanos difuntos, Benedicto Donoso Pacheco, en sus 15 años ya de su partida, nuestra hermana Ana Luisa Reyes Varela, 14 años, también de su partida a la casa del Señor, por todos nuestros queridos difuntos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oremos, hermanas y hermanos, para que Dios y la Virgen derramen en su iglesia el espíritu de piedad y fortaleza que nos permita ver la oración como el único camino de conexión con el Padre. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oremos para que Dios y la Virgen cuiden de su pueblo y reinen en el mundo la justicia y la igualdad. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oremos para que el Señor y la Virgen María ayude a los más necesitados y nos utilice como medio para aliviar sus dolores. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oremos para que Dios y la Virgen conceda a nuestros familiares y amigos el perdón de sus pecados, nos permita una vida próspera y nos entregue el don de la caridad. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. En este día especial le pedimos a Dios y a la Virgen que ayuden a las personas que están enfermas y necesitadas. Especialmente en el día de hoy vamos a pedir por para que la Virgen y Dios le entreguen pronta recuperación y mucha fuerza a sus familias. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Finalmente le pedimos a Dios y a la Virgen por cada uno de los que están aquí, de las personas que nos están viendo a través de la señal online para que nos cuide, nos proteja y nos ayude cada día a ser mejores. En especial también por estos jóvenes que nos acompañan. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por cada una de nuestras intenciones se las presentamos al Señor a través de la Santísima Virgen. Tú, Señor, que puedes esto y mucho más todavía recibe nuestra alabanza por Jesús y con María. Tengan la amabilidad de tomar asiento. presentación de las ofrendas presentamos nuestras ofrendas con el deseo de ser un aporte al hermano necesitado al hermano que sufre presentamos nuestras ofrendas cantando junto al coro En tu altar, Señor, te ofrecemos hoy día el pan Te ofrecemos el vino también Pan y vino de amor En esta ofrenda, Señor junto a ti queremos estar con tu cuerpo y tu sangre, Señor Será más fácil llegar Será más fácil llegar En tu altar, Señor Te ofrecemos el vino también Te ofrecemos hoy día el pan Te ofrecemos el vino también A mi vino de amor En esta ofrenda, Señor 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 Que de todos nosotros sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Escucha, Señor, la oración de tu pueblo Y acepta nuestras ofrendas Para que por intercesión De la Santísima Virgen María Madre de tu Hijo Sea atendido el todo deseo Y escuchada toda petición Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado El Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios eterno Alabar, bendecir Y proclamar tu gloria Junto a la Santísima Virgen María Porque ella concibió A tu único Hijo Por obra del Espíritu Santo Y sin perder la gloria De su virginidad Derramó sobre el mundo La luz eterna Jesucristo Señor nuestro Por eso con los ángeles Y arcángeles Entonamos el himno De tu gloria Santo, Santo, Santo Señor de gloria Y poder El cielo y la tierra Están hielos de ti Hosana, Hosana Hosana nuestro Rey Bendito aquel que viene En el nombre de Dios Hosana, Hosana Hosana, Hosana Nuestro Rey Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la difusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Terminada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Jesús El Señor Sacramento De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Donde haya amor Y caridad Donde haya amor Dios ahí está Así Padre bueno Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Acuérdate Señores Tu iglesia Extendida Por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo El Padre Galo Y todo el pueblo Que reúnes En tu nombre Por nuestros Queridos difuntos Especialmente Los que recordamos En este día Están de aniversario Don Benedicto La señora Ana Luisa Y todos nuestros seres Queridos Admítelo Señor A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Y Madre nuestra Los apóstoles Y cuánto vivieron En tu amistad A través de los tiempos Perezcamos Por tu hijo Jesús Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Unamos nuestra oración En este Inicio de mes de María Decimos juntos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Libranos del mal Amén Libranos Señor De todos nuestros males Concéenos la paz Ayúdanos por tu infinita misericordia Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesús Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedere la paz Y la unidad Tú que eres y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este con todos ustedes Y con su espíritu Compartamos un saludo De paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Ten piedad Señor Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Danos la paz Señor Danos la paz Danos la paz Danos la paz La Santísima Virgen Siempre nos trae Donde su Hijo Jesús Aquí presentes El camino La verdad La vida Felices los llamados Llamadas a esta cena Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarden Para la vida eterna Amén Hermanos y hermanas Renovemos nuestro espíritu Con el pan celestial Te rogamos Padre Por este sacramento del amor Que germinen las semillas Que esparcen Con generosidad En el campo de tu iglesia Para que muchos Quieran dedicar su vida A servirte Entre sus hermanos Pasamos a comulgar Cantando junto al coro Como una tarde tranquila Como un suave ataljecer Era su vida sencilla En el pobre Nazaret En medio de aquel silencio Dios te hablaba al corazón Virgen María Virgen María Madre del Señor Danos tu silencio y paz Para escuchar su voz Danos tu silencio y paz Para escuchar su voz Enseñanos Madre buena Como se debe escuchar Al Señor cuando nos habla En una noche estrellada En la tierra que dormía Hoy descansa en su bondad Virgen María Virgen María Virgen María Madre del Señor Danos tu silencio y paz Para escuchar su voz Danos tu silencio y paz Para escuchar su voz Y sobre todo María Cuando nos habla en los hombres En el hermano que sufre En la sonrisa del niño En la mano del amigo En la paz de una oración Virgen María María Madre del Señor Madre del Señor Danos tu silencio y paz Para escuchar su voz Danos tu silencio y paz Para escuchar su voz Oración por la comunión Sacramental y espiritual Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente En el santísimo sacramento De tu amor Que estás en cada lugar Y en cada momento Te amo sobre todas las cosas Y deseo que vengas A la pobre morada Que te ofrece mi ser Al recibirte sacramental O espiritualmente Agradecerte porque llegas A mi corazón Sabiendo que ya estás en mí Te abrazo y me abandono Del todo a ti Dios compasivo Y misericordioso Que tu amor de Padre Anime toda mi vida Y que con la gracia De tu Espíritu Pueda buscar tu voluntad Y seguir con alegría Tu camino Señor de la vida Tú que eres la verdad Y te has quedado Para siempre con nosotros Fortaléceme en la fe Esperanza y caridad Para anunciar Y dar testimonio De la buena noticia De tu reino Y no permitas Que jamás Me separe de ti Amén Préstame Madre mía Tus brazos Para poder trabajar Porque así rendirá Porque así rendirá el trabajo Una y mil veces más Préstame Madre mía Tu manto Para cubrir Mi maldad Pues cubierto Con tu manto El cielo para mí Ha de llegar Préstame Madre mía A tu hijo Para yo poderlo amar Si tú me das Si tú me das a Jesús Yo con él me voy a quedar Él será mi dicha Para hoy Y para toda la eternidad Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita eres María Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa Madre de Dios Por nosotros pecadores En la hora y en la hora De nuestra muerte Amén Amén No en la hora Y en la hora De nuestra muerte Amén Varias imágenes de la Virgen Estaban en la presentación Eran con el niño en los brazos Con el niño Jesús Que esa sea la imagen Que nos puede motivar también En este mes de María Como les decía Nosotros en brazos de la Virgen Descansando Sintiendo que ella nos consuela Nos comprende Nos hace cariño Y que nos lleva Donde su hijo Jesús Rezaremos Dios mediante Como en comunidades también Todos los días Aquí a las 20 horas En Medemaría De lunes A domingo El día sábado Rezamos la misa El día domingo también Por la tarde Tenemos Medemaría A las 20 horas Y le vamos a invitar A partir de mañana Tenemos un florero ahí Medio de agua Con agüita Pero le faltan flores A ese florero Que está a los pies De la Virgen Les vamos a invitar A que podamos traer Una flor De vez en cuando A lo mejor No todos los días Pero traer una flor A la Virgen Y en esa flor Que refleje Nuestro cariño Nuestra cercanía En esa flor refleje Que Hemos querido También rezar O queremos rezar Por nuestros queridos Enfermos Difuntos Vecinos A lo mejor Un vecino No puede venir Le pedimos Una flor Si tiene Y le decimos Yo voy a rezar Por usted Vecino Vecina Voy a entregarle Esa florcita A los pies De la Virgen O por el enfermo Que conocemos Como un signo Que le traemos Flores a la Virgen ¿Verdad? Por eso Esa canción Tan antigua Es Venid y vamos Todos Con flores a María Con flores a María Que madre nuestra es Venid y vamos Todos Con flores a María Con flores a María Con flores a María Con flores a María María, que Madre Nuestra es. Venid entonces y traigan flores a María y así podemos rezar este mes. Ojalá que todos los que estamos acá, hemos venido hoy al inicio del mes de María, pero que podamos venir cada día, invitar a otro y así podemos celebrar juntos este mes tan lindo. Como les digo, de repente vamos a tener también en más de una ocasión la misa junto a los rezos de María. Hoy día comenzamos con la misa, quizás mañana, quizás no, todavía no veo mi calendario, tenemos la misa de nuevo. El Rosario de la Aurora. Rosario de la Aurora aquí en Teno, como todos los años, comenzamos el sábado, Dios mediante, a las 5 de la mañana. No, a las 7 de la mañana. ¡Oye, lo he adelantado, Dora! A las 7 de la mañana. Salimos desde acá, ¿verdad? Rezamos la oración inicial y nos vamos en procesión rezando hacia la comunidad de Don Sebastián. Santa Bernardita se llama esa comunidad en la población. Y así cada sábado nos vamos a un lugar diferente. Así que este sábado comenzamos el Rosario de la Aurora. Aquí ya hay tradición aquí en Teno, así que le estamos invitando. Dicen que llueve o no llueve, pero si llueve mucho lo rezamos aquí. Si no subimos caminar, caminamos, ¿verdad? Así la damos. Eso es Rosario de la Aurora. Hoy día vamos a rezar también por Brenda. ¿Ustedes saben quién es Brenda? Hay un personaje así de artístico que se llama Brenda. Pero no, Brenda es una niña que hoy ha sido bautizada e hizo su comunión, que está con su familia y con sus padrinos. Yo les voy a pedir a la familia, a los padrinos, que se acerquen aquí a la imagen de la Virgen para hacer la oración con ellos, la oración final del mes de María, ¿verdad? Brenda recibió ese gran regalo del bautismo y también de la santa comunión. ¿Ya? Eso. Acérquense ahí, chiquillos, a la Virgen. Nosotros nos ponemos de pie y vamos a rezar la oración final del mes de María. Oración final. Oh María, Madre de Jesús, nuestro Salvador y nuestra Buena Madre, nosotros venimos a ofreceros, con estos obsequios que colocamos a vuestros pies, nuestros corazones deseosos, deseos agradables, y a solicitar de vuestra bondad un nuevo ardor en vuestro santo servicio. Dignados presentarnos a vuestro divino Hijo, que en vista de sus méritos y a nombre de su santa Madre, dirija nuestros pasos por el sendero de la virtud, que haga lucir con nuevo esplendor la luz de la fe sobre los infortunados pueblos que gimen por tanto tiempo en las tinieblas del error, que vuelvan hacia él y cambie tantos corazones rebeldes, cuya penitencia regocijará su corazón y el hueso, que convierta a los enemigos de su iglesia y que, en fin, encienda por todas partes el fuego de su ardiente caridad, que nos colme de alegría en medio de las tribulaciones de esta vida y de esperanzas para el porvenir. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios les bendiga, que les cuiden en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos quedamos en la paz, en la alegría y en la esperanza del Señor. Demos gracias a Dios. Y gracias a todos los que han venido, también a los chiquillos hoy día que nos han acompañado, ojalá, más seguido, ¿verdad?, en el mes de María. Tengamos una buena noche. Hermanas y hermanos, Jesús nos ha entregado a su madre. Ella nos espera con los brazos abiertos. Acerquémonos durante todo este mes de María a orar y a recibir su mensaje de amor. Repetimos todos juntos. María, tú eres mi madre. María, tú eres mi amor. María, tú eres mi amor. María, Madre mía. María, Madre mía. Yo te doy mi corazón. Yo te doy mi corazón. Que esa adoración esté permanentemente, hoy, en este mes y siempre en nuestras vidas, en nuestro corazón. Vayan en la paz de Cristo. Nos despedimos con el canto final. Demos gracias a Dios. Mientras que cantamos, podemos venir a despedirnos de nuestra madre, ¿verdad?, con una oración, con un gesto. Venid y vamos todos. Con flores a María, con flores a María, que madre nuestra es. Venid y vamos todos con flores a María, con flores a María, con flores a María, con flores a María. María, que madre nuestra es. Ave María purísima. Sin pecado, no sé. San Juan de Dios. En el nombre de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches y le esperamos mañana a las ocho para que recemos juntos el mes de María. Muchas gracias. Venid y vamos todos con flores a María. Con flores a María, con flores a María, que madre nuestra es. Venid y vamos todos con flores a María, con flores a María, con flores a María. Con flores a María, con flores a María, que madre nuestra es. De nuevo aquí nos tienes, purísima donceña, más que la luna bella, postrados a tus pies. Venid y vamos todos con flores a María, con flores a María, con flores a María, que madre nuestra es. Venid y vamos todos con flores a María, con flores a María, con flores a María. Que madre nuestra es.